Y el saludo de Ayuruevo que le dijo el Turco Gil a Pipe Villahora fue Felicitaciones, bendiciones para ti Pipe Y que el 2010 sea para que le traigan la corona del reinado Ayurato a la Academia de Andrés Turco Gil Que bueno, Oscar Díaz Estos muchachos tienen futuro Dice, vallenato sabroso, Pipe toca ese acordeón Como tú sabes Y el saludo de Ayuruevo que le dijo el Turco Gil a Pipe Villahor Ay, se dice tu privada Qué cosa extraña que tus ojos tienen cuando miro tu punto Una rara obsesión me detiene Dios mío, tú que eres el credo de todo En la ciudad y en el ator Tú ya no hay mis peticiones Y si se me di con todo lo cual, cualquier no veas tú Tú te puedo curar tu madre, mi amor Y si se me di con todo lo cual, cualquier no veas tú Tú me di con todo lo cual, cualquier no veas tú Y yo a la vez, un rile en mi pecho, como si fuera parte de mí Tú me di con todo lo cual, cualquier no veas tú Y yo a la vez, un rile en mi pecho, como si fuera parte de mí Y yo a la vez, un rile en mi pecho, como si fuera parte de mí Y yo a la vez, un rile en mi pecho, como si fuera parte de mí Y yo a la vez, un rile en mi pecho A me junto Que los cambian, que los ayuden a un rile en mi pecho A mi junto La centered y la perdida esta, la verdad A me junto A mi junto La verdad ¡Huy! ¡Conseñor! ¡Conseñor! ¡El fuego policía! ¡Muchas gracias, hermano! ¡Sigue! ¡Inspírate a la policía! ¡Muchas gracias, hermano! 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 Ay, la gente me pinta, porque ahora ya no soy parratero, con tu partida negra, siento un vacío, muero y silencio, Cuidar bien y me extraño, porque tú sabes, que yo lo quiero, Dios mío, a mí, pues vamos a continuar con este canto, oh, oh, Recuerdo un bello sobre tu supleario, seguro que tranquilo he podido, buscar manera para olvidarlo, Para hacerme pequeño, y no tener que volver a extrañarte, de tu fotografía, mirarte, mirarte, sentirme en mi pecho, Como si fuera para ser feliz, para que en la ciudad descanse, me los voy a llevar, Que no llores a enamorarte Pero dime cómo existe reina Lo que se haga a la tierra Y va a dormir Para ser de pequeños Y no tener En tu foto Y ya va a dormir Ay, como si fueras parte de mí A la rejilla Que no llores a enamorarte Que ya no llores a enamorarte Que no llores a enamorarte Para mí, le hago ¡Ay, pero dime cómo es ese rey! ¡Ay, pero dime cómo es ese rey! ¡A ver, pa' olvidarte de mí! ¡Fue un clásico de clásico! Vamos a hacer siempre una canción que nunca nos hará de moda, de la autoría de Sergio Marís. Es una canción que en cada escenario donde estamos siempre la gente la canta bien sabrosa. Se transporta enseguida hacia la costa norte del país uno. Es una canción tan hermosa como esta. Es una canción que de verdad que cada día sigue gustando más a pesar de que fue grabada hace muchos años.